Hola que tal mis queridos alienados, como sabéis hace un par de días la presidente del Partido Popular por Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo en una entrevista de radio que había llegado a un acuerdo de 155 puntos con Ciudadanos para la investidura de Madrid, repartiéndose consejerías y aumentando el número de las mismas en 4, como si le sobrase el dinero a los madrileños para pagar a más vagos. Esa noticia salió a raíz de este tweet. Hemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos que contiene 155 medidas, recogiendo incluso propuestas de Vox. Apostamos por libertad educativa, rebaja de impuestos, revisar subvenciones, reducir listas de espera, reforzar la atención primaria y mucho más. Evidentemente no me pude contener y respondí porque noté cierto retintín en el mismo que me puso un poco a la defensiva. Ahora solo falta que el partido de Riberita llegue a un acuerdo con Vox y el mensajito de recogiendo incluso propuestas de Vox como si estuvieses haciendo un favor o algo sobraba. Esto es una negociación a tres bandas, señor Ayuso, que no se le olvide. Poco después de esto, Rocío Monasterio, a raíz de las declaraciones de la presidenta del Partido Popular, utilizó la misma red para comunicar su descontento. Estaba hasta mañana, según habíamos acordado, terminando de revisar un documento para Díaz Ayuso. No han esperado ni a que lo mandara. Vergonzoso. Y además de esto dio una rueda de prensa mostrando su sorpresa y malestar, ya que ni siquiera esperaron por Vox para formalizar ese acuerdo. También el líder de Vox, Santiago Abascal, dio una rueda de prensa mostrando dicha sorpresa y tendiendo la mano nuevamente a los líderes de los otros partidos para poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Santa paciencia. Pues hoy os traigo la videoreacción a la última intervención de Santiago Abascal, que habla sobre este tema en particular, aunque el presentador intenta malmeter con preguntas bastante traicioneras. Ya veréis por qué lo digo. Que digo yo que lo normal entre fuerzas democráticas, cuando alguien hace un ofrecimiento para mantener una reunión, es que esa reunión se produzca y que haya un margen para la negociación o al menos para la cordialidad. Santiago Abascal lleva desde las 8 de la mañana en su despacho del Congreso de los Diputados, el presidente de Vox, y yo no sé, señora Abascal, buenos días, si ha tenido ya algún encuentro con el señor Casado o con el señor Rivera, a pesar de la negativa del señor Rivera ayer por la tarde. A lo largo del día de hoy me reuniré con el señor Casado, tal y como ayer anunciamos, porque inmediatamente, y agradecemos precisamente su rápida respuesta y su disposición, se mostró favorable para mantener ese encuentro, pero también es verdad que el señor Rivera ha insistido en su negativa a tener ese encuentro. No es que nosotros necesitemos un encuentro entre los tres líderes políticos, sino que fue una oferta para poder desbloquear la situación. Una situación grave que yo creo que está preocupando a muchísimas personas y en un contexto nacional en el que no queremos dar más poder territorial al Frente Popular, y lo digo con todas las letras, porque ETA ya ha elegido gobierno. El señor Arnaldo Tegui ya ha dicho que el mejor gobierno que puede haber en España es el del Partido Socialista y Podemos, y por lo tanto nosotros somos los primeros que tenemos interés, que tenemos preocupación en que no pueda el Partido Socialista de ninguna manera tener poder territorial en Murcia, en Madrid, y que no vayamos a nuevas elecciones, pero para poder alcanzar un acuerdo de investidura, que no un acuerdo de gobierno, porque nosotros ya hemos renunciado por completo a formar parte de esos gobiernos, no queremos ningún tipo de sillón, ningún tipo de cargo, lo único que queremos es un acuerdo con unos mínimos programáticos para poder apoyar el gobierno de las dos fuerzas políticas que van a formar parte de él, y si dos fuerzas políticas van a formar parte de ese gobierno, esas dos fuerzas políticas tendrán que hablar con Vox, con normalidad democrática y llegar a algún acuerdo. Nosotros no vamos a hacer exigencias imposibles de asumir, sino que en función de nuestras fuerzas, que dentro de esos tres partidos políticos somos los que menos fuerza política tenemos en este momento, pues haremos algunas demandas que respondan a los electores que nos han apoyado, ni más ni menos. Y sin embargo ese acuerdo programático entre Ciudadanos y PP sí es cierto, ayer lo decían tanto desde la formación naranja como desde el Partido Popular, que recoge muchas de las medidas que proponía Vox o que lleva Vox en su programa electoral, dentro de ese acuerdo de 155 medidas, lo que lleva a algunos a pensar si es más importante el acuerdo programático o el programa, o la foto a tres con el señor Casado, con el señor Ribérez, con usted mismo. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Bueno, nosotros no somos muy partidarios de los Juegos de Taure, sino de la claridad, efectivamente ha debido incorporar algunas de las medidas concretas que Vox planteaba y otras muchas están muy lejos de lo que nosotros podemos apoyar. Por lo tanto lo que queremos es un acuerdo de investidura, que es lo que cualquier fuerza política a la que se le piden los votos reclama en cualquier país del mundo, en cualquier país democrático y nosotros no estamos pidiendo ni más ni menos. Yo creo que es absolutamente razonable, estamos pidiendo un poco de respeto a las personas que nos han apoyado, casi tres millones de españoles en las elecciones generales y entendemos que los dos partidos políticos tienen que sentarse. No vamos a soportar de ninguna manera apoyar a un partido político como Ciudadanos en gobiernos regionales si ese partido político está sometiéndonos a un apartheid político. Y tampoco vamos a hacerlo si el Partido Popular se pone en una posición de equidistancia entre los que nos someten a un chantaje, que son los líderes de Ciudadanos, y los que somos chantajeados y a los que se nos quiere llevar a un trágala, a una votación obligatoria, a unos señores que se niegan a sentarse con nosotros porque parece que no nos pueden tocar ni con un palo. Ayer planteaba usted un gobierno en solitario del Partido Popular en Murcia apoyado por ustedes, pero claro, la suma no da. Bueno, en realidad, en Murcia, si nosotros apoyamos un gobierno en solitario del Partido Popular, ya tendría más escaños que los del Partido Socialista y Podemos. Sería Ciudadanos quien se tiene que abstener. ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Zas! ¡En toda la boca! Lo decimos como una salida más que nosotros ofrecemos para desbloquear la situación. Si para Ciudadanos es absolutamente imposible sentarse con nosotros para dialogar y para llegar a un acuerdo de investidura razonable para ambas partes, pues Ciudadanos no deberá estar en ese gobierno y por eso entendemos que la fórmula de que el gobierno en solitario en Murcia, lo que a veces el Partido Popular, que parece que sí está dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con nosotros, es válida. Nosotros podríamos apoyar esa fórmula y serían Ciudadanos quien, absteniéndose, podría facilitar el gobierno en Murcia. Esto, señora Bascal, respecto a Murcia, pero es que Madrid, ya nos contaba nuestro compañero Álvaro López, que está en la Asamblea, que hoy hay nueva ronda de contactos a petición del Partido Socialista. No hay un candidato propuesto. Todo parece indicar que sería la señora Díaz Ayuso, pero no hay todavía un candidato propuesto y usted está pendiente de si Rivera se reúne o no con usted. ¿Podemos llegar a una investidura mañana en la que no suceda lo mismo que en Murcia? Perfectamente. Podemos llegar mañana a una investidura en la que no haya acuerdo y en la que haya que ir a una votación la semana que viene. Nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra, pero no hemos establecido la reunión con Albert Rivera como una línea roja. No hemos dicho que fuera una exigencia. Fue una propuesta. Nada más que el señor Rivera ha tenido la poca delicadeza de rechazar. No obstante, yo espero reunirme hoy con el presidente del Partido Popular y ver cuáles son las posibilidades para llegar a un acuerdo y de nuevo volver a contactar con ciudadanos para ver cuáles son las fórmulas para que ese acuerdo de investidura en el que Vox pueda respaldar gobiernos alternativos al Frente Popular en Madrid y en Murcia permite que nosotros podamos votar. Claro, señora. Pero es que hay otra fórmula. Otro presentador cantamañanas y sectario haciendo la pregunta del millón. Si es más importante llegar a un acuerdo programático o la foto. Pero qué foto. Qué fatiga me dan. Lo que es importante es que si necesitas mis votos que te sientes conmigo a negociar como haría cualquier persona u organización con dos dedos de frente. No realizar cordones sanitarios, ponerme verde y después pedirme los votos. A ver si nos enteramos, coño. Sin la actuación de Vox no hay gobierno de derechas. De hecho parece que a Vox le tiene que consolar que como han incluido algún punto de su programa vete tú a saber cuál y de qué manera, pues ya con eso somos todos mis amigos. Pero como bien dice Abascal, hay algún punto de coincidencia pero otros muchos ni se asemejan. Así que no tiene razón de ser ponerse de acuerdo cuando ni siquiera has estado presente en dicho acuerdo. Y ni siquiera han esperado por tus propuestas. Mucha atención a la parte que viene ahora, porque se os van a poner los pelos como escarpias. Entiendo que hay dos sensibilidades dentro de Vox, aquel votante de Vox. Vox que aboga por facilitar gobiernos de la derecha en Murcia y en Madrid. Y otro perfil del votante de Vox que dice a mí no me van a, o a nosotros no nos van a ningunear incluso a costa de que gobierne la izquierda en Murcia y en Madrid. ¡Claro, claro! Nosotros nos sentimos muy respaldados por nuestros militantes, nuestros simpatizantes y nuestros votantes que están pidiendo que les representemos, que les demos voz y que no permitamos que ningún partido político les someta a un apartheid. Eso es lo que de manera absolutamente mayoritaria, casi diría que unánime, nos están trasladando nuestros votantes y simpatizantes. Otra cosa es lo que nos trasladan los votantes del Partido Popular por la calle, nos piden que lleguemos a un acuerdo, que nosotros agachemos la cabeza, que miremos para otro lado, pero nosotros no somos la muleta del Partido Popular. Nosotros hemos venido a representar a españoles que hacía mucho tiempo no se sentían representados y que han visto en Vox un discurso políticamente claro en defensa de la unidad nacional, en contra del modelo de las autonomías, en favor de la libertad frente a la dictadura progre. Y frente a todo eso no está ni el Partido Popular ni Ciudadanos y por eso nosotros lo que queremos es un acuerdo de investidura que nos permita al día siguiente pasar a la leal oposición a esos gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos, pero a la oposición, porque claramente nuestro programa es muy diferente del de esos dos partidos políticos. Y qué decir, tiene absolutamente contrario al de los otros. Hablaba de esas dos sensibilidades dentro del votante de Vox. Repítelo hasta que te lo creas. Porque ayer en la mesa política algunos decían que usted es la cara amable del partido y que el núcleo duro es el que forman el matrimonio Espinosa de los Monteros, Monasterio. Enseguida me contesta, pero antes vamos a escuchar lo que decía ayer la señora Monasterio respecto a la posición de Ciudadanos y más concretamente del señor Rivera ante esa negativa reunirse con ustedes. El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE. ¿Qué es lo que queréis? ¿A dónde vas? Manzana os traigo. Rivera tiene que decidir dónde quiere estar. En esto yo creo que lo quieren saber todos los españoles, ¿no? Porque los españoles no saben dónde está Rivera. Lo que quiere, no lo sabe ni Malú. Por esto último, que en donde la señora Monasterio mezclaba la información política con la del corazón o la crónica social. También hemos rescatado lo del community manager de verano, que no sé si ya lo han solucionado, que se le calentaron los dedos con el teclado. Bueno, ya ha dicho Rocío Monasterio que uno no está igual de afortunado todos los días. Y evidentemente estas cosas a veces pasan, les pasan a todos los partidos políticos. Pero nosotros no nos vamos a dejar asustar porque un día subamos un poquito más el volumen de nuestras declaraciones o estemos más desacertados. Y menos teniendo en cuenta que se nos ha sometido desde el mes de octubre a todo tipo de insultos por parte de los otros partidos políticos, por parte de los medios de comunicación. Se nos ha dicho que queríamos que los inmigrantes muriesen en el mar. Se nos ha dicho que éramos partidarios de los asesinatos de las mujeres a manos del machismo terrorista. Se nos ha dicho absolutamente de todo. Ha habido barra libre para insultar a Vox. Se nos ha sometido un apartheid político. Ahora que luego quiera que nosotros seamos muy educados y que a nadie de Vox se le caliente la boca nunca, pues me temo que eso no es posible, aunque nos gustaría que lo fuera. ¡ZAS! ¡En toda la boca! ¡ZAS! ¡En toda la boca! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¿Ustedes se fían, a tenor del plazo que daban ayer, se fían de que Ciudadanos vaya a dar su brazo a torcer? Yo creo que no hay otro remedio, porque si no, no habrá un gobierno alternativo y si no tendremos que ir a nuevas elecciones. Pero tampoco estamos queriendo que nadie tenga que torcer el brazo, de verdad. Solo estamos pidiendo un acuerdo razonable, con luz y taquígrafos, que pueda ser satisfactorio para los votantes de Ciudadanos, que pueda ser satisfactorio para los votantes de Vox y para los del Partido Popular. Ellos van a formar parte de un gobierno, ya tienen un acuerdo de gobierno y nosotros lo que queremos es un acuerdo de investidura para inmediatamente pasar a la oposición y para poder facilitar esos gobiernos. Pero si se niegan a ningún tipo de acuerdo, se niegan a sentarse con nosotros, encima nos dicen que estamos obligados a entregarles los votos que a nosotros nos han dado los españoles y se atreven a insultarnos diciéndonos que somos los socios del Partido Socialista y de Podemos, como ya han hecho desde Ciudadanos, cuando es Ciudadanos precisamente, quien ha apoyado al Partido Socialista en muchos lugares y quien ha apoyado al Partido Socialista en Andalucía y quien llegó a pactar con Pedro Sánchez, pues estamos ante una gran mentira y ante un intento de llevarnos al rincón político y no nos vamos a dejar. Ya sé que le estoy robando más tiempo del necesario, del que habíamos pactado, pero una última. ¿Se da cuenta de que está usted en una posición muy parecida a la de Pablo Iglesias? Pablo Iglesias y sus votantes se sienten ninguneados por el Partido Socialista y a usted le pasa lo mismo con Ciudadanos. No, yo estoy en una posición muy distinta a la de Pablo Iglesias, que está en la posición de ruptura de la unidad nacional, del cambio de régimen, de tolerar la autodeterminación, y yo estoy justo en el otro lado. ¡Zarga! Se lo he puesto en bandeja, señor Abascal. Gracias por atendernos esta mañana. Un saludo. A vosotros. Muy buenos días. Madre mía, menudo cataplasma. Este presentador es peor que el típico protagonista cizañoso de cualquier serie o película que se precie. Empieza su oratoria cum laude con, según él, una división de sentimientos entre los votantes de Vox, los que quieren que se llegue a un acuerdo con PP y Ciudadanos a costa de lo que sea, y los que se mantienen firmes. A mí por ahora, de todos los seguidores con los que he mantenido una mínima conversación al respecto, puedo contar con los dedos de una mano los que apoyan que Vox se baje los pantalones y ceda para que haya un gobierno de derechas. Y esto lo digo con la boca pequeña, porque hasta me extrañaría que esas personas fuesen de Vox. ¿Os habéis dado cuenta de que ahora una de las estrategias de los presentadores progres es contar la milonga de que hay división entre los votantes de Vox? Es que son rastreros a más no poder. ¡Qué barbaridad! Menudo periodismo basura. Pero es que ahora viene el momento sublime de la entrevista, y es aquel en el que este amago de presentador le dice que le va a poner un fragmento de la opinión de Rocío Monasterio sobre Ciudadanos y Riberita. Y no solo no pone nada de interés, sino que empieza compartiendo el desafortunado tweet de la cuenta oficial de Vox en la que se usaban palabras malsonantes, y del cual yo no soy partidario. Para después compartir un fragmento de una entrevista de la portavoz de Vox mencionando a Riberita y Malú. ¡Qué lamentable! ¡Qué asco de periodismo! ¡Hasta esto hemos llegado! Que conste que yo no soy, repito, partidario de que la gente meta a quien no deben sus trifulcas. Y creo que aquí Malú no pinta nada. Pero que después de todos los ataques que ha sufrido Vox desde hace más de medio año, siempre intenten buscar la mierda en el mismo lado, es simplemente vergonzoso. Dice bastante de la poca objetividad de algunos, y en este sentido Abascal es más que claro. Vox ha sufrido mucho más en ese sentido, y a veces es lógico que haya cierto descontrol. Por eso yo insto a los representantes de Vox intenten no sacar los pies del tiesto, porque un solo improperio de este partido vale por mil de los otros. Y a los hechos me remito. Pueden faltar, acosar, incluso agredir a miembros de Vox, que no pasa nada. Pero si uno de Vox pasa un poco el pie de la línea, como ha sido el caso de Monasterio, por ejemplo, ya es noticia de portada. Y desgraciadamente, eso ocultaría lo que realmente puede ser importante en ese momento. De todos modos, al pseudo-presentador le salió el tiro por la culata, porque Abascal ha estado espléndido en todas sus respuestas. Algo que en este aspecto no suele sorprenderme de los representantes de este partido. Y debo añadir que les sobra la paciencia, porque a mí me costaría aguantar tanta falta de respeto, ya sea directa o indirectamente. Y nada más, mis estimados. Si os ha dado vergüenza la actitud de este presentador, ya sabéis, dadle a like, compartid, seguidme, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Un saludo, mis queridos alienados.